Hey que tal Wonders, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer un video dedicado a Hulk ¿Por qué? Porque omití una cosita muy importante en el video pasado Y en este video quiero empezar fuerte, quiero empezar con Hulk Y aprovechando que tengo esta cuenta demo Que pues bueno, se preguntan por qué tengo tantos cristales, energía y oro Bueno, es una cuenta demo porque soy agente estrella Me permiten entrar a utilizar la beta antes de que salga la actualización Que lo más seguro es que esté para el día miércoles primero o algo así de julio Entonces, pues bueno, vamos a hacerle una review muy a fondo a Hulk Ya cuando le haga la review del uniforme y la review del tier 3 Pues va a estar equipado como el dueño quiera Pero aquí quiero hacer una comparación Así que sin nada más que comentarles, vamos a comenzar con el video Y a ver que se cose Don Quijote ¡DRAGO! Y bueno, aquí solamente quería comentar que hubo un gran fail con el tema de la grabación Que bueno, bien de acuerdo porque estamos grabando un personaje mamadísimo Entonces activé el modo dragón mamadísimo Entonces espero que no les enfade la voz Así se grabó y me estoy dando cuenta ahorita que lo estoy editando Bien, vamos a comenzar Recuerden que tengo una cuenta demo Si se escucha diferente micrófono es porque le cambié la configuración del sonido Digo, si se escucha raro ya el siguiente video lo regreso como estaba Simplemente es para probar como suena Entonces, pues bueno, vamos a comenzar Les voy a enseñar los cromos que tengo por aquí Porque la verdad nunca lo reviso Y ni sé qué efecto tengo Tenemos 34 de recarga, 46 de todos los ataques La verdad es que los cromos están demasiado chetados Demasiado chetados Y aquí lo que nos va a interesar es el PG Max en esta cuenta Entonces Bien, vamos a darle Si se fijan, aquí tengo estos equipos Dejen comprar este matos Porque yo lo tenemos muchos cristales para ser felices en la vida Vamos a sacar estos dos Y vamos a darle con Hulk Si se fijan, es Tier 3 Los detalles los vimos en el video pasado Quiero ir un poco rápido porque mejoré a todos los personajes Tenemos la recarga, ignorar defensa, crítico, probabilidad y velocidad de ataque al máximo Tenemos por aquí El personaje tiene 42.000 de ataque físico Es una burrada Tenemos 76.000 de vida La vida aquí es muy importante por lo siguiente Cuando leí el efecto del Tier 3 Leí todo menos esto que dice Que incrementa el 20%, el 60% y el 60% por cada vida que tengas Cada punto de vida que tengas Entonces, entre más vida tenga tu personaje, tu Hulk Va a hacer mucho más daño Y dirán Dragón, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, muy sencillo Aquí en los conjuntos de ISO Por primera vez le veo utilidad Y vamos a comparar a Hulk con fuerza de Hulk creado Y a Hulk con poder de la binaria ¿Por qué poder de la binaria? Porque nos da PG Max el 8,5% Y aparte nos da un escudo del 32% de PG Max Aparte de que le podemos meter vida Contra fuerza de Hulk creado que donde le podemos meter vida solamente es aquí Y aquí ya tiene un ISO completo de vida Entonces, también en el equipo personalizado Si se fijan, tenemos un PC de vida Esto no me fijé ahorita Bueno, tengo uno de regeneración Que nos da 26 Yo creo que lo voy a probar con regeneración En vez de probarlo con ajuste Aunque creo que el ajuste nos da más vida Pero bueno, le voy a poner regeneración en la segunda vuelta Entonces, por eso les digo que quiero hacer un video dedicado a Hulk Porque vale la pena También, en el tema de uniformes Mejoré todos los uniformes Y, de igual manera, estos dos me pueden dar vida Y los voy a cambiar cuando pongamos el de vida Para comprar fuerza o vida Y aparte, el equipo Van full bendiciones de Urus Todos los personajes que vamos a probar van full bendiciones de Urus Para tratar de sacarlos el mayor poder que le pueda a la cuenta Así que, pues nada Vamos a comenzar con la review Y a ver que se conoce nuestro Hulk Con fuerza de Hulk cabreado Yo, la verdad, ni sabía que se podía jugar PvP Así que, pues bueno Vamos a darle Vamos a jugar tres partidas Con Hulk Con conjunto de ataque Vamos a ver que logra hacer Estamos contra personajes Que, bueno, no son Hay un Hulk tier 3 Silver Surfer se lo echó encima Entonces, pues bueno Primera prueba F en el chat Ey, que si el liderazgo no te gusta Pues bueno Le ponemos un mejor liderazgo Vamos a dejar que nos mate al guardián Vamos a darle automático Y vamos a ver con Hulk Con un mejor daño de ataque A ver si logra hacer una mejor cosa, ¿no? Pues no Tampoco Bien Última prueba Volví a cambiar el equipo Ahora le puse liderazgo de vida Vamos a ver que hace Hulk Contra el mismo equipo Estamos en un equipo espejo A Hulk arroja Se la echó encima También va a depender De cómo esté equipado ese Hulk Igual tiene regeneración Y ahorita nos parte la madre Ok No Adelantamos Este equipo Se lo pasó Vamos a buscar otro PvP A ver que encontramos Nuevamente con Silver Surfer Vamos a ver que pasa aquí Ay, perdón Vamos a ver que pasa aquí Ahorita que muera Casi se le echó la Hulk roja, eh Vamos a ver que pasa aquí De todas formas tiene otra vida Silver Surfer Entonces no hay tanta bronca Ojo Hulk Hulk se le complica A Silver Surfer Eh, pero mucho Ya por último Vamos a probarlo Contra este equipo A ver que pasa Esa abominación Hulk y Shuri A ver que tal Creo que Shuri daba Aguante a A defensa Solo así Vamos a ver Este equipo Al parecer Silver Surfer Se le complica mucho Aquí Hulk Está arrasando Y no creo que Shuri Le gane La verdad Hulk arrasa aquí Cuando se enfrenta A Silver Surfer Le cuesta bastante Y bien Ya por último Vamos a probarlo Con CTP de Ira Fase 35 Digo Solamente es para Comparar A ver que tanto Daño cambia Tenemos Vamos a usar el mismo Equipo en ambas partes Solamente aquí Vamos a tener CTP de Ira Entonces vamos a ver La verdad No tengo rotación Para Hulk Que no me he puesto En investigar eso Pero pues vamos a ver Que se logra Cocinar por aquí La verdad Es que Hulk Cambió bastantísimo Pero muchísimo Entonces quiero ver Que tanto Gana En el tema De entre más vida Tenga más daño Ocasiona El Tier 3 Pues para hacer Una fase 30 Está bastante bien El daño Me lo imaginaba Un poco más pobre Pero no Por suerte Entonces Pues bueno Ahí vamos Ups Que cancelada Tan horrible Le metí ahí Eso si fue Ese mío Entonces la verdad El tema El daño de Hulk Con CTP de Ira Está bien Parece que no tiene Más daño Que en amor Entonces Pues bueno Para los que querían Poder sustituir En amor Por Hulk No creo O igual Y si No lo sé Hoy no Está el día de batalla De alianza activada Entonces no puedo compararlo Entonces La verdad Hulk no está Nada mal Nada mal Si lo comparamos Con lo que era Endgame Que si estaba bien El de Endgame Pero todavía le faltaba Un poco de ira A Hulk Para destruir Para destruir a todos Sus oponentes La verdad Es que aquí Lo gana Bastante El tema De la defensa Es muy buena Pero pues también Ya vieron La equipación La equipación Es un poco Imposible Para la gran mayoría De nosotros Así que pues Nuevo Ah y nuevo Que ni se activó El CTP Cuando tenía que Se activar Pero la verdad Es que va Va bastante bien De para Segunda fase 35 Se me hace Que está bien Tenemos un liderazgo De vida Y no O sea Da ataque de fuego Obviamente No nos sirve Entonces Aquí ya nos está Haciendo perder Mucho tiempo Medianoche Es porque Cancelarme La habilidad Ya Eso es nuevo Para que vean Ahí te pueden cancelar La habilidad Tranquilamente El tema Quiero ver Cuanto aguanta Le aguanto Una descarga Completa A medianoche De los rayitos Morados Le aguanto Dos descargas Completas De rayitos Morados La defensa Es muy buena La defensa Si es muy buena La verdad Dos minutos Cuarenta y ocho Vencimos La fase 35 Igual tuve mala suerte Me cortó Pares habilidades Y cosas así Pero bueno Más que nada Para ver Que pasa Si le metemos vida Y lo dejamos así Tal cual Bien Entonces Vendría quedando Tal que así En el equipo De pvp Vamos a ver Primero Como queda El personaje Por si solo Sin bonificaciones Tenemos a Holc Con 109451 De vida Le bajó Algo del daño Físico Porque era normal Bajó la probabilidad De crítico Y el ignorar Defensa Según yo Los Urus Los dejé igual Las habilidades Las habilidades Están igual El tipo Sigue en puesto Uno Poder Binaria Tenemos un pc De regeneración Y aparte En el tema Del uniforme Como les comenté Iba a hacer Unos cambios Cambié Los dos dpg Que pude Y ya Fueron los únicos Cambios Que le pude hacer Ahora Vamos a ver Como queda Con el equipo Con el equipo La verdad es que Queda bastante Chetado En vida Tenemos 170.720 De vida Es una burrada Vamos a ver En pvp Como nos va Vamos contra Nuestros mejores amigos Vamos a dejarnos La mate Perfecto Ahora entra Hulk En acción Que viene Fumbida Vamos a ver Cuanto logra Aguantar En tema de golpes Saben pues Que el juego automático A veces es bueno A veces es una basura Pero bueno Hulk roja Ya fue finiquitado En la acción Aquí está sufriendo Un poquito Nuestro Hulk Vamos a ver Que logra hacer Le está dando Mandanga de la buena Le ganaron F en el chat Amigos Vamos a darle Contra un equipo Más que Normalmente se ve En pvp La verdad Este equipo Se ve por todos lados Vamos a ver Si contra este equipo Logra ganarlo Si logra llegar Contra Coloso Yo creo que Lo van a matar Con puro reflejo Pero pues Vamos a ver Primero si logra llegar Veamos si logra Ser frente A una fénix Que la verdad Fénix complicada Aguanta bastante Bien los golpes Quiero que sepan Vean nada más Como se recuperó Por lo pasiva Es una vez El tema de tanqueo Es muy bueno Pero si se fijan No le pudo hacer Absolutamente nada Último intento Que le voy a poner Tanta vida Igual Poniéndole Eliminar mermas Nos pueda funcionar Mejor Hulk Enfrente a otro tipo Enemigos como Fénix y eso Se fijan Por mal que Es una basura Tanto está tardando Para matarla Bien Vamos a ver Que hace Hulk Apocalypse Es un buen rival A vencer La verdad Es bastante complicado Pero vamos a ver Aquí contra otro Hulk Que aparece Que también viene Con regeneración Con eliminar mermas Vamos a ver Que logra hacernos Igual eso Si nos está frenando Uh El tema de eliminar mermas Puede ser que si Nos esté frenando Un poco Entonces igual Vamos a intentarlo Ahorita Le voy a poner A Squishit Silver Surfer De líder Este equipo Se lo bajó Le voy a poner Silver Surfer De líder A ver si notamos Alguna diferencia Vamos a ver Si ahora con eliminar mermas Podemos hacer algo más Le dejé victoriosa Por el tema De que se supone Que le incrementa El peje A los personajes Por eso le quitar La red Hulk Pero no me acuerdo Muy bien De su pasiva Creo que su pasiva Era simplemente Para ella misma De puro reflejo Se mató El otro Silver Surfer Que es tondo Que Ahí está Perfecto Vamos a ver Hulk A una vida Que le queda Fuera Vamos a ver Contra otro Hulk Ya con la vida Medio tocada Los dos vienen Con regeneración Parece ser Vamos a ver Cual Hulk Rompe la barrera Del sonido Venga aquí Hulk 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 Sata Hulk Vean Con eliminar mermas Se pone más interesante El desafío Aquí nuestro Hulk Reventó Y esta ya está Más muerta Que viva Perfecto Y ahora ya por último Vamos a ver Este equipo Con Coloso Quiero ver Que tanto le logra Reflejar el daño Coloso Primero quiero ver Si llega contra Coloso Igual Igual ni llega Contra Coloso Pero vamos a ver Vamos a ver Si logra llegar Contra Coloso Porque la red Se está matando Ahí está Esta ya está muerta Bueno y ahorita Lo mato Te imaginas Ahí está Muertísima Vamos a ver Contra el otro Hulk Nuestro Hulk Tiene cierta ventaja Porque tiene el tamaño Agrandado Están emparejados Nuestro Hulk Ya está pillando Un poquito Ya están emparejados La vida otra vez Uy Uy Uff Uff Que cerca estuvo eso Nuestro Hulk Iba a morir Tenemos ventaja Porque tenemos que eliminar Mermas Vamos Hulk Se ponen buenas Las batallas de Hulk Están buenas Están entretenidas de ver Vean como aguantan Ahí está La de nosotros El de nosotros Tiene Es lo que le digo El reflejo Full reflejo No, no, no Es como gladiador Gladiador también Full reflejo Le hacen full reflejo A gladiador Y bien Estamos de regreso Vamos a probar Exactamente Con el mismo equipo A Hulk Simplemente Para ver Si con más vida Lo va mejor O se tarda Creo que habíamos hecho Como nos quedaron Como dos minutos Y feria Ya no me acuerdo Pero Pues a ver Como nos va Se supone que El tier 3 debería Hacer más daño Entre más vida Tengamos Entonces Recuerden que aquí Perdemos Lo que es el aumento Del daño Que ganábamos Con el CTP De ira Este es un daño Full defensivo Digamos Si Y la verdad Es que me está Surprendiendo Yo pensaba Que si iba a ser Un daño Más laneway Pero pues bueno Vamos a ver Que logra hacer El tema De la explosión Del tier 3 Si se fijan Aquí no aplica Pero siento Que si está saliendo Un poco más rápido No sé si es porque Me esté cancelando Menos las habilidades No sé si es porque Realmente se haga más daño No más el tier 3 Si se fijan No es tan útil Con este tipo De obelisco Igual Si le dejamos Este conjunto Y le ponemos Un CTP de energía Puede hacer Que el tier 3 Lo podamos aprovechar Mejor Pero en sí El daño Que tiene Es bueno No le hizo Apenas Ningún tipo De rasguño Los rayitos De medianoche Aguanta De una manera Hiper bestial Ahora imagínense Si en el equipo Metíamos A esta morra ¿Cómo se llama? Victoriosa Que nos da más vida Yo creo que El tema defensivo Se notaría Pero muchísimo Si va mucho más rápido No sé si yo De verdad tenía Muy mala suerte En la otra ronda Que me cancelaba Las habilidades Y todo Pero siempre yo Que si está Mucho mejor Con vida O sea Si es mejor Equipar a Hulk Con vida Que con daño Está bien Y de todas formas Voy a intentar Otra cosa más Porque les digo Que este iba a hacer Un video dedicado A Hulk Aprovechando Que tengo materiales Y que puedo hacer Varios cambios Voy a hacer Un último cambio más Este video Puede ser que quede Más extenso Que el video pasado Pero Está un poco Más entretenido Estoy haciendo pruebas Que realmente no hago Cuéntenme por todo El ruido que tengo aquí Si es que se escucha algo Porque les digo Que también La configuración De micro Pero si Vamos un poco Más rápido Con este Este tipo De equipación Que con CTP De ira Entonces si Al menos Sabemos que Si Está mejor Aplicado Este concepto De vida A ponerle daño Ok El único cambio Que le hice Fue ponerle Un CTP De energía ¿Por qué de energía Y no de ira? Porque el de ira Para que funcione mejor Necesito cambiarle Las estadísticas De vida Para ponerle esquiva E índice crítico Entonces El de energía Es exactamente Lo mismo Tiene el mismo Conjunto de poder Vilaria Tenemos menos vida Obviamente Pero vamos a ver Si con el aumento Del daño Del obelisco Nos va mejor De hecho La defensa Nos tuvo que disminuir De una manera Bastante interesante Aunque el daño Sigue siendo Bastante bueno Pero bastante bueno Pero bastante bueno Ya solamente Es cazar bien La activación Del obelisco Lo cace Horrible Si hace más daño Obviamente Con este obelisco Que con el De regeneración Es obvio Vean el tema De la defensa Si le hacen más daño Porque perdimos Mucha vida Pero De ahí en fuera La verdad es que Vean La defensa Sigue aguantando La descarga De los rayos morados Eso es bueno Que la siga aguantando A ver si activa El obelisco Pues se activó Como culo También Perfecto La defensa Sigue siendo buena Con regeneración O con energía Si deberíamos ir Un poco más rápido Intuyo yo De hecho Vida 8 Vamos como Casi un minuto Con Con energía Entonces Si lo quieres Para jefes Poder de binaria Es la mejor opción Del conjunto Para Hulk Y si lo quieres Para PvP Pues ya viste Que con Regeneración Brilla Bueno Digo Tampoco es que sea El mejor personaje Para PvP Porque Colossus Se lo full refleja Como a Gladiador A Fenix Pues a veces No le hace nada Digo Igual Cuando salga La actualización Los que juegan PvP Los que juegan Conquista Ya nos podrán decir De momento La verdad Hulk Está bien Me gusta Me gustó La mejora Fue bastante buena Muy acertada Aunque sigo diciendo Que me gustaría Que tuviera reducción De defensas No tiene Entonces Contra otros personajes Por ejemplo En PvP Que si lo tienen Está en muy Desventaja Entonces pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Por favor recuerden Dejar un gran like Un comentario Y una suscripción Se agradece Y pues nada Nos estamos viendo En los próximos videos Probando ahora si El resto de personajes Que ya solamente Nos faltaron dos Personajes Y dos uniformes Que van a ser más rápidos Posiblemente Que en el mismo video Salgan todos Y pues nada Este era un video Dedicado a Hulk Y Quise compararlo Lo mejor que pude Entonces espero Que les haya gustado Esta forma nueva Que tuve de compararlo Pues nada Tienen redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Por ahí Nos vemos hasta la próxima Adiós y yo Car de pillos Fin de la transmisión